... Seis hombres y tres mujeres decidirán el futuro de Almeida, el presunto asesino del pequeño Alex en Lardero. La audiencia ha seleccionado este jueves a los integrantes, nueve titulares y dos suplentes del Tribunal Ciudadano que tendrá que deliberar sobre la culpabilidad o no del detenido. Hola, ¿qué tal están? Buenas tardes. Seguimos hablando de sucesos desagradables. En este caso, la Guardia Civil ha detenido en aro a un grupo criminal formado por cuatro jóvenes de 16, 19, 20 y 21 años que han llegado a cometer, como pueden ver en las imágenes, hasta 13 delitos de robo con fuerza en chalés y unifamiliares de La Rioja Alta. Hostelería Riojana se suma al protocolo de actuación ante agresiones sexuales. Este protocolo contiene tanto medidas aplicables desde el establecimiento hostelero de manera proactiva como información para los clientes o medidas complementarias. Los locales que se adhieran a esta iniciativa contarán con señales sobre cómo proceder, en estos casos, formación a sus trabajadores y un espacio seguro. La hostelería siempre está dispuesta a ayudar en todo momento porque nos conviene y porque somos el sitio donde vendemos diversión. Visto los problemas que hay o los problemas que están saliendo, la hostelería lo que hace es intentar dar soluciones. Es la famosa aldea en venta. Se encuentra en nuestra comunidad, concretamente en el Valle de Ocón y atención, porque si están interesados, puede ser suya por un precio asequible. Gran parte de este pequeño pueblo abandonado se vende. Carlos Pérez. Se trata de la localidad de Oteruelo, abandonada desde 1975 y hoy parte de ella está a la venta, atención, por 49.000 euros. Una buena opción para aquellos inversores que deseen levantar aquí una casa rural o algún tipo de complejo. Y no sé si esta aldea del Valle de Ocón se podrá pagar a través de la plataforma Bizum, pero desde hoy los logroñeses sí que podremos abonar instantáneamente nuestras deudas con el consistorio logroñés, multas, tasas o impuestos municipales de una manera ágil y cómoda. Primero a través de la aplicación móvil del propio ayuntamiento logroño.es o bien a través de su sede electrónica a la que se puede acceder desde cualquier dispositivo electrónico. La funcionalidad se opone el abono inmediato en la cuenta de la Administración Municipal a la vez que ofrece a la ciudadanía todas las ventajas de usabilidad y sencillez de uso, característica de Bizum, un sistema disponible las 24 horas del día. Y en información deportiva, no sé, Roberto, si se pueden comprar las entradas con Bizum o no todavía. Si yo sepa, de momento no, pero ayer los que estuvieron presentes en el Palacio de los Deportes disfrutaron de una derrota, eso sí, amarga, por parte del Grafometal, que con Bizum o sin él tendrá que disputar el play-out por evitar, en este caso, el descenso de categoría. El Málaga no dio opciones al Grafometal y se impuso por un claro 22-31. Ahora hay que esperar al domingo, donde el conjunto Logroñés tendrá una final finalísima, como se suele decir, ante el Granoyers. Tal y como les avanzábamos en titulares, ya sabemos quiénes serán los encargados de juzgar a partir del próximo lunes a Francisco Javier Almeida por el presunto asesino del pequeño Álex en Lardero. Seis hombres y tres mujeres conformarán el Tribunal Popular, dos mujeres harán de suplentes. La audiencia provincial los ha seleccionado esta misma mañana mediante un interrogatorio que ha durado cerca de cuatro horas y donde se les ha seleccionado entre un total de 28 candidatos. Entre el tribunal encontramos un músico, un fisio, una esteticista, un ama de casa, tres operarios, dos desempleados y otros dos jubilados. Como les avanzábamos también, la Guardia Civil de La Rioja ha detenido a un grupo criminal formado por cuatro jóvenes de 16, 19, 20 y 21 años que han llegado a cometer hasta 13 delitos de robo con fuerza en chalés y unifamiliares de la zona de la comarca de Aro. Como pueden ver en las imágenes, se empleaban la técnica del escalo para saltar los muros perimetrales de los inmuebles. Seguidamente, fracturaban puertas y ventanas para acceder al interior en busca de joyas y dinero. Este buen grupo criminal ha llegado a sustraer 13.000 euros en joyas y 7.000 euros en efectivo, causando además daños en los inmuebles por valor de 12.000 euros. Y este jueves ha habido, está habiendo todavía la sesión plenaria en el Parlamento riojano. A primera hora se ha procedido a la lectura de un manifiesto y el aplauso de pie de todos los diputados ha reconocido la labor de los trabajadores sociales ante la celebración del Día Mundial del Trabajo Social que se conmemora el próximo 21 de marzo, antes de la celebración de este pleno. Más tarde, la Cámara Regional ha apelado a la celebración de un consejo interterritorial para solventar la necesidad de médicos de familia en nuestra región y también se ha hablado de vino. Se ha aprobado una proposición de ley con la que se pide impulsar la cosecha en verde. En el debate se ha deslizado la necesidad de que se venda un rioja más caro. Además, ahora el debate en estos momentos se está hablando sobre la primera ley de salud mental que tendrá nuestra comunidad. Hemos recibido una llamada de ayuda diciendo que están esperando a que nos digan qué hacen con los pacientes en programa de suicidio. En este momento, en la Rioja Alta, en salud mental de Rioja Alta, y estamos hablando de que en cinco años va a haber 57 psiquiatras aquí, pero ¿de qué estamos hablando? Estamos mintiendo. Nosotros no podemos aprobar esto. Porque hoy la Rioja no solo se pone a la altura de lo que demanda la sociedad, se pone a la vanguardia de lo que reclama todo un país desde nuestra comunidad. Como les avanzábamos en titulares, Hostelería de España y Hostelería Riojana han comenzado a trabajar ya en un protocolo que sirva de guía sobre cómo actuar ante posibles situaciones de acoso y agresión sexual entre los clientes. Este protocolo contiene tanto medidas aplicables desde el establecimiento hostelero de manera proactiva como información para los clientes o medidas complementarias. Escuchen. La Hostelería Riojana se incorpora al protocolo contra agresiones sexuales en los locales y lo hará a partir de la semana que viene en forma de cursos a todos sus empleados. Lo que vamos a hacer es cursos para nuestros empleados, para nuestras camareras, camareros, para todo nuestro personal, para que sepan en todo momento cómo actuar. La situación en La Rioja a día de hoy no es preocupante. No hay grandes problemas, siempre puede existir alguno, por supuesto, pero un gran problema no lo es. Desde Hostelería Riojana afirman que existen empresas que están vendiendo este protocolo a diferentes locales. Que sepan que con Hostelería de España, con Hostelería de La Rioja, el protocolo lo van a poder tener y lo van a tener gratis sin dos socios de la fer. Desde la Hostelería Riojana lanzan un mensaje claro. Lo que queremos es vender comodidad, libertad y seguridad. Y que en nuestra casa van a encontrar las puertas siempre abiertas para la ayuda que necesiten. El sector proporcionará con carácter gratuito a sus asociados el documento de declaración responsable, un distintivo de adhesión al protocolo y la señalética necesaria, además de las sesiones formativas para el personal y la dirección del establecimiento. La alarma es alto hace unos días. Un brote de botulismo afecta a pacientes que han viajado a Turquía para someterse a un tratamiento para adelgazar mediante inyecciones de Botox. El brote provoca 67 casos en Europa. Lo cierto es que son muchos también aquí en La Rioja que viajan fuera o acuden a centros no autorizados para someterse a tratamientos estéticos. Los médicos advierten de las consecuencias que tienen estas prácticas, unos servicios que han crecido mucho y que son demandados cada vez más por gente más joven. Europa ha alertado de un brote de botulismo en pacientes que se operaron para perder peso en Turquía. En nuestra propia región son muchos los que salen fuera o incluso acuden a centros no autorizados para realizarse operaciones de estética. El Colegio de Médicos y la propia Sociedad Riojana de Medicina Estética advierten del peligro de realizar estas prácticas. Pues ves un tratamiento, te dicen que se hace y que es más barato, pues bueno, sí, pues la gente acude, acude. Y no es tanto ya el tratamiento, sino que nadie está exento de tener un efecto adverso. Entonces hay que saber diagnosticar ese efecto adverso y solucionarlo, que es ahí donde viene el problema. Efectos adversos que luego se tienen que solucionar en centros cualificados. Pues que lo que en un principio estás haciendo, un tratamiento para estar más guapo, se pueda convertir en una mala praxis y que haya un efecto grave. Al final estamos hablando de un problema de salud. Estamos tratando personas y estamos tratando con medicamentos y estamos inyectándolos. Tenemos que saber dónde se inyecta, tenemos que conocer la anatomía, tenemos que conocer, pues tenemos que hacer medicina. Y es que la demanda ha crecido mucho en los últimos años, sobre todo entre la población más joven influenciados por las redes sociales. Los filtros es horrible. Todo el mundo viene con una foto del filtro y quiere ser así. No es real. Entonces, y claro, eso lo usa más la gente joven y saben mucho. La demanda ha subido mucho y en gente muy joven, porque están todo el día con el teléfono y todo el día sabiendo cosas. A veces los profesionales tienen que decir no a estos pacientes. Además, es que el éxito está en saber decir que no. Viene gente de 17 años, viene gente de 20 y pocos, que no les hace falta. Mi frase es que hay que envejecer bonito y poco a poco y trampear para que no vayamos envejeciendo feo, pero hay que decir que no, muchas veces. La presidenta de la Asociación Riojana de Medicina Estética recomienda acudir siempre a centros autorizados para que lo que es un tratamiento para mejorar nuestro aspecto no se convierta en un verdadero problema de salud. El doctor Alberto Lafuente, gerente del Servicio Riojano de Salud, pidió un permiso para viajar hasta Turquía a ayudar a las víctimas del terremoto. No es el primer viaje que realiza de este tipo, perteneciente al conocido como Equipo Español de Ayuda y Respuestas a Emergencias, ESTAR, y ha participado en una docena de misiones. De todas ellas, se lleva una reflexión, que le han enseñado país en estos países de lo que se ha ido a apoyar. El doctor Alberto Lafuente, gerente del SERIS, es miembro también del Equipo Español de Ayuda y Respuesta a Emergencias, el conocido como Grupo ESTAT. En febrero estuvo en Turquía apoyando a las víctimas del terremoto. Mucho más avanzado, con sistema sanitario mucho más potente. Salía en prensa, es verdad, y salían los medios de comunicación, es verdad. Había edificios perfectamente construidos, y al lado otros que era imposible encontrar aquí a nadie. ¿Y cómo trabajábamos allí, dentro del hospital? Lógicamente, en los primeros días, muchísimo frío, tampoco teníamos oxígeno. Lo que vimos fue muchas heridas muy feas, muchas fracturas, mucha patología de ese estilo. La fuente ha viajado a diferentes países azotados también por grandes catástrofes. Uno de los que más le ha marcado es el terremoto de Haití, que dejó 350.000 muertos. Fijaros, este fue el motivo por el que estoy yo ahora aquí. Bueno, estaba un poco yo ayudando un poco más. Siempre cuando volví dije, joder, si hubiese gestionado mejor hubiésemos salvado a más gente, y empecé a estudiar. Entonces, a partir de ahí, los másteres y tal, pero es esto, o sea, realmente viene la acción humanitaria, decir cuánta gente podía haber salvado y no salven. Después vendrían intervenciones en países como Pakistán o Afganistán. Donde vamos generalmente son países vulnerables. Hay guerras, donde hay violencia, donde tienen construcciones muy poco volubles, y eso hace que fallezca mucha gente. ¿Y de estas experiencias ha aprendido? Porque dormíamos, y esto lo aprendí yo en Afganistán, cómo hacerlo sin oxígeno y con, en este caso era con ketamina, ¿no? Y el paciente está respirando, tiene los ojos abiertos, no es consciente de nada, evidentemente, porque no tiene cara a sufrimiento, y se pueden hacer cosas. O sea, en definitiva, esta gente nos ha enseñado mucho más que nosotros hemos apoyado. Países en continua crisis para los que se ha creado la beca de las crisis olvidadas. Creo mucho en las crisis olvidadas, sobre todo porque creo que hay que dar visibilidad a estas crisis donde realmente hay mucha gente muriéndose. Ahora hay más de 85 millones de refugiados en el mundo. Pero yo creo que es tan gratificante poder ayudar a la gente de esta forma. Es la famosa aldea en venta, se encuentra en nuestra región, y atención, porque si está interesado, puede ser suya por un precio asequible. Gran parte de este pequeño pueblo abandonado se vende. Carlos Pérez. Es la famosa aldea en venta de La Rioja. Se trata de una pequeña localidad situada en el Valle de Ocón, responde al nombre de Oteruelo, y está en venta, parte de ella, por 49.000 euros. Atención, porque la vemos ahora en imagen. Vemos la Torre de la Iglesia, la plaza también está un poquito más atrás, y ya salió a la venta hace varios años por 179.000 euros. La falta de compradores ha hecho que el precio se reduzca, y hoy se venden, atención, 9 solares por 49.000 euros. Lo cierto es que necesita una buena remodelación, pero puede ser una opción interesante para inversores que deseen levantar aquí una casa rural o algún tipo de complejo. La Unidad Móvil de Intervención en Duelo del Centro de Escucha San Camilo aterrizó ayer en Logroño, mejor dicho, a Parco, en la calle Vara de Rey de la capital riojana, con el objetivo de escuchar a todo aquel que lo necesite. La Unidad Móvil de Intervención en Crisis y Duelo es un servicio del Centro de Escucha San Camilo que en el día de ayer aterrizaba en Logroño. No tiene más que las personas que quieren escuchar a personas, y personas que sufren y que están pasando un tiempo complicado a partir de una pérdida, fundamentalmente, porque pérdida en sentido muy amplio, es casi todo lo que tenemos que afrontar en la vida, muchas veces. Un microclima donde cualquier persona puede acceder y ser escuchada por un profesional. Es como entrar en una casa que no es tuya, entonces vas adaptándote a lo que la persona te va abriendo, y te va abriendo habitaciones o no, según va confiando también. Entonces es como paradójico, yo recibo, pero en realidad me reciben. Cualquier persona puede participar en esta actividad ya que no existe ningún requisito. Valentín nos comenta que la respuesta está siendo cada vez mejor. La gente está deseosa, de hecho hace tiempo no era así. Con la pandemia todo se ha vuelto complicado, entonces estamos notando más interés en esta vez que en otras veces. Se trata de un servicio principalmente enfocado a ayudar a las personas a digerir la pérdida de un ser querido. No es fácil digerir las pérdidas de los seres queridos porque no se pueden digerir simplemente diciendo, bueno, ya está. En los últimos tiempos, las solicitudes de los jóvenes han sido las que más han aumentado para este tipo de charlas. En cuanto a la programación en los próximos días... Aquí hoy y el sábado, esta tarde en la universidad, va a estar a las 7 o por ahí más o menos, y mañana en Calahorra todo el día. Desde luego, una iniciativa que demuestra que saber escuchar es un don capaz de reconfortar a cualquier persona. Precisamente un foro es el lugar especial, el entorno ideal para hablar y escuchar. En este caso, sobre el sector del vino. La Universidad Internacional de La Rioja ha organizado el Foro de Sostenibilidad y Excelencia en el sector del vino, nuevas oportunidades y experiencias. El encuentro ha reunido a expertos de los sectores agroalimentario y vitivinécula con el objetivo de compartir y trabajar casos prácticos de la industria del vino. Es el caso de Alma Carrovejas, que cuenta con vinos de lujo en La Rioja, La Besa. Uno que es Tempos de Vega, Sicilia, y el otro es Alma de Carrovejas. En ambos casos, lo que se trata es de ver cómo se puede competir haciendo vinos excelentes. ¿Cómo combinan una muy buena producción con un muy buen marketing, con una muy buena gestión, con una política también de no solamente quedarse con una bodega inicial, sino de ir generando diferentes proyectos en diferentes denominaciones de origen, tanto españolas como no españolas? Con el caso Cabiro vemos un claro ejemplo de economía circular real y que nace el ser sostenible de una necesidad, porque realmente ellos empiezan a trabajar con los subproductos de la uva y los desperdicios que en los 80 las demás cooperativas ni usaban porque necesitaban generar recursos para poder seguir invirtiendo en el negocio principal, que era el del vino. Hay muchas bodegas que están interviniendo y que creo que están aprendiendo mucho y sobre todo haciendo mucho networking y mucho intercambio de experiencias unos con otros, con el objetivo que siempre nos mueve a unir y que mueve yo creo que a la comunidad y al sector agroalimentario, mejorar, mejorar y mejorar para conseguir eficiencia, para conseguir rentabilidad y para conseguir esa excelencia en la que todos estamos buscando. El Ayuntamiento de Logroño ha puesto en marcha un nuevo servicio para facilitar el abono instantáneo de documentos con deuda pendiente a través de la Plataforma Digital de Transacciones Económicas Bizun, que esta mañana ha presentado el alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, junto con la concejala de Economía de Hacienda, Esmeralda Campos. Desde hoy vamos a poder pagar nuestras deudas con el Ayuntamiento de Logroño a través de la Plataforma Bizun. La funcionalidad supone el abono inmediato en la cuenta de la Administración Municipal a la vez que ofrece a la ciudadanía todas las ventajas de usabilidad y sencillez de uso, característica de Bizun, un sistema disponible las 24 horas del día. El pago con Bizun está destinado para multas, tasas y otros impuestos municipales. Como digo, permite el pago de todo tipo de trámites y puede ser utilizado por todos los ciudadanos y ciudadanas independientemente de la entidad financiera de la que sean clientes. Basta con tener un móvil, la identificación del titular o la referencia del documento. Con introducir simplemente tres datos, por una parte el DNI de la persona y por otra parte dos datos del documento cobratorio que aparece en cualquiera de los documentos que recibe el ciudadano en la Administración. Esta opción de pago de impuestos a través de Bizun es compatible con el resto de opciones tradicionales. A través de la plataforma online del Ayuntamiento de Logroño, como el pago con tarjeta de crédito o a través de cajero, mediante banca digital. El Ayuntamiento ha editado una campaña informativa para explicar a todos los contribuyentes cómo funciona. Como saben, este jueves es la tradicional fiesta de peritos en la Plaza de Toros de la Ribera. Hasta las 8 de la tarde, los universitarios festejarán así su patrón San José por segundo año consecutivo en la Plaza Logroñesa, en la Ribera. Los más jóvenes pueden adquirir packs de botellón, puestos de chupitos y comida y disfrutar de este día al ritmo de la música del DJ. Pero en este ambiente festivo también es importante visibilizar a los más jóvenes las consecuencias del consumo de alcohol o drogas. Y esta es la labor de Cruz Roja Juventud que promueve, como pueden ver en las imágenes, el proyecto Redox. Un proyecto con voluntarios y voluntarias que dinamizarán con actividades lúdicas esta jornada festiva de los más jóvenes. Otra forma de ocio siempre bien recibida es la cultura. Este jueves se ha inaugurado la exposición Diseño Circular que reúne un centenar de proyectos de fin de grado y fin de máster de los alumnos de la ESDIR. A través de prototipos, maquetas y memorias pueden recorrer las propuestas de los futuros diseñadores riojanos. La idea de circular tiene que ver con la propia imagen corporativa de la ESDIR, los ciclos que viven estos estudiantes y el reciclaje, tanto de materiales como de ideas. La pueden visitar en la sala de exposiciones de esta escuela. María Martín. 26 grados de máxima en Logroño, 25 en Calahorra y 23 en Aro. Esta tarde el tiempo es veraniego, cielos con nubes altas, como pueden ver, y temperaturas en ascenso. Vientos intensos, eso sí, con algunas rachas fuertes en Rioja Baja. A pantaloneta, bien de hidratación y a disfrutar del aire libre, seguro que van a disfrutar de lo lindo esta tarde los niños y niñas de Sorzano, que a partir de las 3 celebran la tradición de las viejas y las abuelas del municipio les tiran desde las ventanas caramelos y naranjas. Y qué mejor que dar paso a la información deportiva que con un beso. Se trata de la nueva canción de Rosalía y Raúl Alejandro. El nuevo disco de La Catalana incluirá tres canciones con su pareja desde hace cuatro años y verá a luz la luz el 24 de marzo. La artista ha compartido un adelanto de beso en su cuenta de Telegram, donde se ven ambos felices y acaramelados. Una imagen que ha derretido a sus seguidores y espero que también a ustedes. Gracias por su atención y disfruten de la tarde. Hola, muy buenas tardes. Comenzamos el repaso a la actualidad deportiva y lo hacemos con malas noticias, lamentablemente hablando, como no puede ser de otra forma, del grafo metal. Lo están viendo en imágenes. Ayer conectamos en directo, pero el grafo metal plantó cara, pero no fue suficiente. Ante el Málaga, derrota clara de las riojanas ante el conjunto andaluz, que sacó a relucir su gran potencial al filo del descanso y cuando reinaba la igualdad en el marcador. La derrota por 22 a 31 no hace justicia al juego desplegado por el equipo de Juanjo González, que deberá jugarse ya de forma oficial la permanencia en el denominado play down. Con esta perspectiva, el duelo del próximo domingo ante el Gran Oyer se tiñe de final, donde los puntos serán necesarios para afrontar la liguilla final por evitar el descenso. Y seguimos hablando de balonmano y en este caso nos centramos en el lado masculino, porque el Ciudad de Logroño tiene también esta misma tarde una gran final. Como decimos, a partir de las nueve menos cuarto, el Ciudad de Logroño tiene una cita importantísima en el Palacio de los Deportes. El equipo de Miguel Velasco se juega el pase de ronda de la Copa y su presencia, como no, en Santander en la fase final del próximo 5 al 7 de mayo. Para citarse en la capital cántabra, los riojanos tienen que hacer los deberes y derrotar a partido único, eso sí, a un duro Gran Oyer que tampoco quiere perderse la cita en Cantabria. Para el encuentro, los logroñeses no podrán contar con Sansa Markelov bajo los palos. Y terminamos en este caso hablando de pelota, porque esta mañana se ha presentado la 49 edición del Campeonato de Pelota Fundación Caja Rioja. En esta edición, la más numerosa, la participación femenina, ha ido en claro momento y contará con la presencia de unas 30 chicas que participarán en un torneo propio y a su vez lo harán también con los chicos. También se introduce como novedad la modalidad de herramienta. Escuchamos a Carlos Fuentes, gerente de la Fundación Caja Rioja. La competición empezará el próximo sábado 18 de marzo y finalizará el día 19 de junio. En esta edición número 49 tenemos 14 escuelas y clubs que compiten de un total de 19 localidades riojanas. Tenemos más de 200 escolares entre chicos y chicas repartidos en las modalidades de mano y herramienta y agrupados por edades. Pues con la información de Pelota despedimos el informativo. Volveremos esta tarde a partir de las 8 y media de la mano de nuestro compañero Adrián Caro. Que pasen una feliz tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!